¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy nuevamente su amigo y servidor Eufrasio López una vez más haciendo otro video para su interés. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante importante de las Rooms. Me han dicho ¿Qué tal Eufrasio? ¿Por qué no has hecho Rooms? Pues resulta que ahora pues Google se ha puesto en manos de los fabricantes y han conformado con el tema del sistema Android One que este hace que los teléfonos tengan actualizaciones constantes y parches de seguridad a cada mes. La mayoría de dispositivos como Motorola y otras marcas tienen este sistema. Entonces ¿Para qué vamos a hacer Rooms? Si han notado ustedes ahora pues ya algunos que son de la vieja escuela conocen las Rooms como las Sane Room Mod. No sé cómo se diga, se me complica un poco esto. Vamos a hacer un listado, vamos a ver estas las Rooms. La más conocida en mi caso era la Resurrección Remix para Noit Android. Las basadas en AOSP, la CRTROID y ahora que es la experiencia Pixel que ahora unos años atrás pues sacó Google sus teléfonos y desde ahí empezó ese novedoso sistema de Android One. Y como ustedes se acuerdan que antes Google se conocía como los Nexus. Google se contactaba con los fabricantes y bueno, unían acuerdos y hacían un Nexus. Y ese Nexus tenía actualizaciones mensualmente, incluso temas de actualización como Android. Android, a mucha parte es una actualización, por ejemplo, de versión de Android. A mucha parte es la de parche de seguridad que es de cada mes mensualmente. Entonces ellos hacían un acuerdo y se actualizaban constantemente. En este caso, las Rooms eran dispositivos que personalizaban sus aspectos. Les editaban el Boot Animation, hacían un comportamiento entre la Z-RAM, la G-RAM, el Kernel, todo el manejo de los sensores, el manejo de la batería, totalmente era un dispositivo nuevo con las personalizaciones, con las Rooms. Entonces estos que están aquí son una de las mejores Rooms, dicen Android 2020, pero estos ya han ido echándose para atrás porque antes eran bastantes conocidas. Yo, por ejemplo, en mi Sony Ericsson Xperia Mini Pro, le instalé una de la Lineage OS. Aquí tenemos algunas imágenes, miren cómo era antes. Incluso por acá hay una imagen, cómo eran las Rooms. Y pues, ¿qué hacíamos para poder instalar una Rooms? Lo que teníamos que hacer era desbloquear el bootloader e instalarle un TWRP o un Recovery. Ambos son totalmente diferentes. Habían unos Recoveries de Touch, que les funcionaba el Touch, y habían otros que tenías que manipularlo con la mano a través de los botones e instalar las Rooms personalizadas. Entonces, esto ha ido cambiando. Yo hice, por ejemplo, aquí lo vamos a poner. Vamos a poner aquí qué tan famosa es mi Room. Vamos a poner Yehison EU. Aquí está la versión 2. A ver dónde aparece, porque algunas páginas de Internet hasta pueden. Aquí está la Rooms JSON versión 2, que está disponible para LG Optimus 3D. Aquí están los links. Incluso aparecen unas imágenes. Y cuando también estaba Google Plus, que todavía se supone que... Incluso hice una última en el 2018, una Rooms para LG Optimus 3D. Y aquí incluso está en XDBA Developers. No sé cómo se llame. Entonces, ya no... Este tema de la Rooms se ha ido bastante quedando atrás. Incluso ya no les pone interés, porque ya todos los dispositivos ya traen la mayoría Android One. Y esto se ha ido quedando atrás. Entonces, sí, cualquiera puede hacer una personalización. Puede haciéndole adaptaciones al Kernin, para que se comporte bastante bien. Pero ya Google ya hizo el trabajo. Realmente ya hizo el trabajo. No es necesario andar corriendo para desbloquear el bootloader. Porque desbloqueando bootloader lo que hace es perder tu garantía, si en un caso el teléfono es nuevo. Algunos hacen el root. Quieren hacer el root, pero ahí tienen que hacer desbloquear el bootloader. Que el root lo que hace es como abrir el dispositivo. Y puedes instalarle una aplicación a tercera persona. O sea que no es confiable para el sistema operativo. Porque Android 10 y Android 9 ya están más centralizados en el tema de seguridad. Que ahora ya te ponen varios permisos cuando instalas una aplicación. Te salen varios mensajes. Incluso te dice que si quieres que el GPS se esté abriendo cada vez que la aplicación se abre. O siempre activo. Yo lo dejo solamente cuando se abre la aplicación. Porque esto te genera un consumo energético de batería. Porque el GPS siempre va a estar activo. Entonces, esto ha sido todo por el tema de las rooms. Es por eso que ya no hago rooms. Y otra cosa también. Eso de hacer rooms realmente quita tiempo. E incluso yo me empecé a arruinar. O sea, a deformar. No se podría decir. La vista. Porque empezaba una room. Se construía desde un mes hasta tres meses. Para hacer una bendita room. Para que todos los que la instalaban. Bueno, algunos todavía me siguen en mi canal. Me conocen por eso del tema de las rooms. Pero la gente pues se aburre con esta room. Sale otra room. La instala. Y así sucesivamente. No vas a ganar nada haciendo rooms realmente. Yo lo que me gané fue una ceguera en mis ojos. Por eso es que uso lentes ahora. Antes no lo usaba. Y eso fue a causa de hacer rooms. Que me tardaba toda la santa noche. Incluso después de mi trabajo llegaba a la casa. Empezaba a personalizar. Y abría la computadora. Tenía una serie de computadoras. Tenía como unas. ¿Qué te puedo decir? Te voy a hablar un poco de mi vida. Tenía unas. Tal vez unas tres computadoras. Para hacer un bendito. Una bendita rooms. Para poder tener eso al día. Entonces. Fue. Fue por eso que mi vista. Se fue yéndose para atrás. Y llegó al grado de usar lentes. Entonces. No me trajo nada. 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 Ahora decidí mejor hacer videotutoriales. Creo que tal vez. Me va. Me va a favorecer. En un momento. Que YouTube. Me esté monetizando el canal. Y a través de eso. Pueda. Yo. Pues. Recibir. Una monetización. Y dinero efectivo. Entonces. Yo. Haciendo rooms. No. Gané. Absolutamente. Nada. Entonces. Yo tengo un potencial. Realmente. Tengo un potencial. Para poder seguir creciendo. Y yo quiero que tú me apoyes. Por favor. Si. Si has llegado hasta el final de este video. Y me conoces desde. Anterior. Entonces. Yo tengo todavía ese potencial. Y voy a seguir explotando esto. Para poder ayudar a mucha gente. De. Así. Poder seguir adelante. ¿Verdad? Porque. Que me tomó ese tema. De ceguera de la vista. Y ustedes sabrán. Algunos que usan lentes. Eh. Eso. Ya. No se quita. Y después voy a hacer un video. De acerca del tema. De los lentes. Y la filtración. De qué hacer con los. Teléfonos. Para que no te siga arruinando la vista. Y. Así poder. Tú. Cuidar tus ojos. Porque. En el 2020. La gente. Se mantiene. El. 90%. En los teléfonos. Metido. No me van a decir que no. Porque si es cierto. Hasta en el baño. Se lo llevan. Para poder ver. Antes leían periódicos. Ahora ven el teléfono. Hasta la próxima amigos. En un nuevo video. Adiós.